Las licencias Creative Commons funcionan como una alternativa al registro de la propiedad intelectual. Al usar las licencias Creative Commons, el creador de una obra está renunciando a sus derechos patrimoniales sobre la obra, los derechos de explotación económica, pero no a sus derechos morales, como la divulgación, integridad, paternidad y modificación. Son herramientas legales conocidas internacionalmente, de carácter gratuito, no exclusivo e irrevocable, que permiten ceder públicamente algunos de esos derechos de explotación para que otras personas puedan utilizarlos. Tenemos seis logotipos básicos que podemos combinar para obtener estas licencias, pero antes de obtener las licencias vamos a ver qué significa cada uno de estos logotipos. CC. El conjunto de licencia que permite a los usuarios utilizar una obra siempre y cuando se cumplan las condiciones que la licencia permite. No comercial. No se permite la utilización de la obra para fines comerciales. Sin obras derivadas. No se permite la distribución de obras derivadas basadas en esta obra. Compartir igual. Si se crea una obra derivada, debe distribuirse bajo la misma licencia que la obra original. Cero. Licencia de dominio público. Reconocimiento. Debe reconocerse la autoría de la obra de manera adecuada. Tenemos seis tipos básicos de licencias. Reconocimiento. Reconocimiento no comercial. Reconocimiento sin obra derivada. Reconocimiento sin obra derivada. Reconocimiento sin obra derivada. Lo más confiado, debe de ir a la obra de manera real. Reconocimiento. Reconocimiento sin brazos. Compartir igual. ¡Cec康 보면. Gracias por un aire puedo empezar. Recuerduo. Creer usted vidrio. Reconocimiento comercial sin obra derivada Reconocimiento no comercial, compartir igual Sí que es cierto que existen más combinaciones de cada una de ellas, pero estas seis son las más importantes Aún así os dejo con un vídeo que os va a aclarar exactamente y muy bien cómo son cada uno de los tipos de licencias Muchas gracias, nos vemos Hay que ver las licencias Buenos días señoras y señores pasajeros En nombre de la compañía Creative Commons y de toda la tripulación Les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a internet Por motivos de seguridad y para localizar los recursos con mayor facilidad Los dispositivos electrónicos y móviles deberán permanecer encendidos durante todo el vuelo Por favor, comprueben que su mesa esté plegada, el respaldo de su asiento totalmente vertical Su cinturón de seguridad abrochado y la wifi conectada A continuación vamos a efectuar una demostración sobre la localización y uso de los recursos digitales Por su seguridad es importante que presten atención Observen que el modelo Creative Commons proporciona licencias abiertas para materiales digitales de fácil utilización De forma que cualquier pasajero pueda libremente hacer uso de los recursos licenciados bajo este sistema Cumpliendo las condiciones elegidas por el autor Este vuelo cuenta con cuatro condiciones Cada una de ellas señalizada con un icono y un texto Por favor, preste atención al significado de cada uno de ellos By, reconocimiento Obliga a citar al autor del material utilizado para su reconocimiento S.A. Compartir igual Obliga a distribuir obras derivadas del material con la misma licencia que el original N.C. No comercial Prohíbe usar el material con fines comerciales o uso lucrativo N.D. Sin obras derivadas Prohíbe modificar el material original Los materiales licenciados bajo Creative Commons presentan la combinación de una o varias de estas condiciones Dando lugar a seis licencias diferentes Al final del pasillo están situados los materiales con licencia By Utilice, distribuya, combine y modifique los mismos con libertad Siempre y cuando mencione al autor Junto a la cabina pueden encontrar los materiales con licencia By S.A. Utilice, distribuya, combine y modifique estos materiales Siempre y cuando reconozca la autoría y aplique a las obras derivadas la misma licencia By S.A. Bajo sus asientos se encuentran los materiales con licencia By N.D. En caso necesario, utilícelos y distribúyalos Sin realizar ninguna modificación sobre los mismos Y no olvide mencionar al autor En el lateral inferior de las butacas hay materiales con licencia By N.C. Utilice, distribuya, combine y modifique los mismos Siempre y cuando reconozca la autoría de los materiales y no lo utilice para uso lucrativo En caso de emergencia, se abrirán los compartimentos superiores Y podrán acceder a los materiales licenciados con By N.C.S.A. Utilice, modifique y distribuya los mismos únicamente para fines no comerciales Reconozca al autor y comparta su obra derivada con la misma licencia By N.C.S.A. En el caso poco probable de encontrar materiales con licencia By N.C.N.D. Utilícelos y distribúyalos mencionando al autor Pero no podrá alterarlos en lo más mínimo ni utilizarlos con fines comerciales Como medida de precaución adicional Les recomendamos que utilicen siempre la licencia By S.A. Para promover que los recursos se compartan con mayor facilidad Muchas gracias por su atención y feliz vuelo Hay que ver lo que está cambiando la educación Pues sí